Hola a todos, en este video pues vamos a analizar el alcance que tiene el teorema del algoritmo de la división dentro de teoría de números y vamos a irlo ilustrando a través de diferentes ejemplos, diferentes ejercicios, una que otra demostración y utilización de un par de funciones que están relacionadas a este algoritmo. El algoritmo como tal está basado en el siguiente teorema que nos dice que dados cualquiera enteros n y d que además de ser entero es mayor que cero entonces existen únicos y vale la pena aclararlo que son únicos enteros q y r tales que n se puede escribir como q por d más un número r. Entonces este número r cumple la propiedad de que es un número que está entre cero y d pero es posible que sea igual a cero. Esto, este algoritmo de la división o mejor dicho este teorema que se llama algoritmo de la división debe su nombre a que en realidad este q de aquí viene a ser lo que nosotros conocemos usualmente como cociente y este r viene a ser lo que conocemos como residuo. Entonces si dimos un número entero entre un número positivo vamos a tener un cociente y un residuo y el residuo cumple la propiedad de que es un número menor que el dividendo que es en este caso el número d. Perdón, perdón, más dicho el divisor que es en este caso el número d. Entonces para ilustrarlos si nosotros tomamos n igual a 54 d igual a 4 entonces tenemos que 54 lo podemos escribir como 4 por 13 más 2 donde en este caso 13 sería el cociente y 2 el residuo. Ahora si n fuese igual a negativo 54 y d fuese igual a 4 siempre entonces se modifica un poco. Claramente este de aquí va a quedar un número negativo y el cociente va a quedar un número negativo puesto que estamos dividiendo un número positivo entre un número, perdón, un número negativo entre un número positivo. Ahora la cuestión está, no sería solamente de multiplicar por menos la anterior porque si multiplico por menos tendría que poner menos acá, menos aquí y este quedaría un menos 2. Pero ahí hay un conflicto porque el residuo no puede ser negativo, tiene que estar entre 0 y el divisor, en este caso es 4. Entonces lo que se hace es, bueno, entonces yo digo que menos 54 es igual a 4 por menos 14 que eso es negativo 56 y si le sumo 2, eso me da negativo 54. Esto es en esencia como nosotros lo plantearemos en caso de que el dividendo fuese negativo. Y pues la otra posibilidad en la que el divisor es más grande que nuestro número n, en este caso del ejemplo 3 donde n sigue siendo 54 pero ahora d es 70, vemos que entonces el cociente es 0, no hay problema con que sea 0 y nuestro residuo es 54. Se cumple esta propiedad que es mayor o igual que 0 y menor que d, que en este caso es 70. Ahora, este cociente y este residuo se pueden obtener frecuentemente no solamente en matemáticas sino también en diversos lenguajes de programación mediante las funciones div y mod. Por ejemplo, bueno, esto normalmente como está implementado en algunos lenguajes, pero como el más usual es S++, esta operación de aquí se puede escribir como simplemente n entre d, tal como nosotros lo conocemos, un cociente de enteros. Y este de aquí se conoce como n porcentaje d, y esto no es, tiene que ver con el porcentaje, simplemente la notación utilizada para representar el módulo. Entonces, este, nosotros tenemos un entero n y un entero positivo d, entonces sabemos que existen q y r en números enteros, tales que n es igual a q por d más r, con 0 menor que r menor que d. Eso no es nada más que el algoritmo de la división que antes dijimos. Entonces, vamos a definir la función n div d como el cociente de dividir n entre d. Y n mod d va a ser el residuo de dividir n entre d. Entonces, pues, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que n se puede escribir como n div d por d más n mod r. Eso, en esencia, es lo que estamos queriendo decir aquí. Ahora, vamos a ilustrar todo esto del algoritmo de la división y de módulos mediante unos cuantos ejemplos. Primero, hoy es el día de grabación de este video, es miércoles. Hoy es miércoles. Y la pregunta es, ¿qué día de la semana será exactamente dentro de un año? O sea, hoy es, en este caso es 3 de marzo de 2021. Entonces, ¿qué día de la semana va a caer 3 de marzo de 2022? Entonces, como 2022 no es un año bisiesto, entonces todo este año va a tener 365 días. Así que, en esencia, lo que hay que saber es cuántos días tengo que correr hacia adelante o hacia atrás en la semana. Entonces, o mejor dicho, simplemente ocupo ver cuántos días hacia adelante tengo que moverme a partir del miércoles. Entonces, en sí no me interesa realmente cuántas semanas pasaron, sino al final, cuando ya recorrieron todas las semanas, cuántos días sobraron. Bueno, esto lo que nos está queriendo decir es que, pues, lo que nos interesa realmente es el residuo de dividir 365 de los días que tiene el año entre 7. Eso es lo que a nosotros nos interesa. El residuo de dividir 365 entre 7, porque lo que vamos a lograr es que 365 lo vamos a escribir como un cociente por 7 más un residuo. Entonces, todos estos múltiplos de 7 de aquí corresponden a semanas enteras que han transcurrido y al final nos van a sobrar algunos y los que nos sobren van a ser los días que tenemos que avanzar en la semana. Porque en sí, luego de una semana volvemos a quedar en miércoles, luego de dos semanas volvemos a quedar en miércoles y así. Entonces, el caso es, esta operación, el residuo de dividir 365 entre 7, resulta que nos queda 1. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Significa que el próximo año, el 3 de marzo, será jueves. Y ustedes pueden corroborar esto en su calendario. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre una representación de enteros que ocurre cuando nosotros empezamos a aplicar este algoritmo de la división con determinados divisores. Entonces, primero, si agarramos el algoritmo de la división y hacemos D igual a 2, entonces, para cualquiera enteros N, van a existir Q y R únicos, tales que N lo puedo escribir como 2 por Q más R, donde se va a cumplir la propiedad de que 0 va a ser menor o igual que R y menor que 2. Entonces, bueno, si R está entre 0 y 2, pero no es igual a 2, resulta que solo tengo dos casos. O R es igual a 0 o R es igual a 1. Y esto nos deja entonces que nuestro N, que puede ser cualquiera, cumple una de dos. O N es igual a 2 por Q más 1, que es el caso cuando R es igual a 1, o N es igual a 2 por Q, que es el caso cuando R es igual a 0. En este caso de aquí, o mejor dicho, de esta manera, lo que nosotros concluimos es que todo entero se puede representar mediante alguna de estas dos formas. Como 2Q más 1 o como 2 por Q. Y algo similar va a suceder en caso de que nosotros en lugar de 2 coloquemos otro número como 3. Entonces, si colocase 3, por ejemplo, mis residuos pudiesen ser 0, 1 y 2. Entonces, todo número entero se podría representar de tres formas. 2 por Q, perdón, sería 3 por Q, 3 por Q más 1 y 3 por Q más 2. Entonces, y así pues con cualquier divisor que nosotros nos demos. Pero al final de cuentas, la conclusión de esto es que acabamos de probar que todo número entero es par o es impar. ¿Por qué? Porque este N es fijo pero arbitrario, es cualquiera. Entonces, porque esto es para cada N, así que este N es cualquiera en sí. Y ese N o es impar o es par. Porque esto significa, por definición, que es impar. Y esto significa, por definición, que es par. Que N es par. Entonces, lo que acabamos de demostrar sin querer es que todo número entero es par o es impar. Es algo que ya podríamos haber manejado pero que lo hemos verificado y utilizando, pues, teoremas y definiciones que hemos ido construyendo. Y ahora aquí tenemos un teorema que vamos a demostrar a manera de ejercicio. Y es que dos números enteros consecutivos, cualesquiera, siempre tienen distinta paridad. Es decir, si usted toma dos enteros cualesquiera, si son consecutivos, entonces uno va a ser impar y el otro va a ser par. Entonces, ¿cómo vamos a verificar esto? Entonces, si ocupo dos enteros consecutivos, uno de los dos tiene que ser el más pequeño. Claro está. Entonces, vamos a decir CAM entero fijo pero arbitrario y consideremos la pareja de enteros consecutivos que sería M y M más 1. Ok. Entonces, ven que aquí básicamente tenemos dos posibilidades y es que o resulta que M es un número par o resulta que M es un número impar. Así que básicamente aquí estamos dividiendo nuestra demostración en casos y caso 1 en el que M es par lo que nos restaría probar es que M tiene que M más 1 tendría que ser impar. Entonces, como M es par entonces existe R entero tal que M es igual a 2 por R así M más 1 ¿quién sería entonces? Pues 2 por R más 1 entonces M más 1 es impar porque es de la forma 2R más 1 donde R es un entero y ya está en este caso 1 ya está descartado ahora el caso 2 es cuando M es impar y procedemos de manera muy similar como M es impar entonces existe R un entero tal que M es igual a 2 por R más 1 entonces así M más 1 sería 2 por R más 2 que factorizado nos daría 2 por R más 1 y esto nos deja entonces que M más 1 es par y aquí ya terminamos porque en los dos casos probamos que los dos tienen distinta paridad ok entonces bueno ahora hemos utilizado ya un par de veces este procedimiento de dividir en casos una demostración pero vamos a formalizarlo un poco ahora entonces y vamos a formalizar el método de demostración por casos entonces si tenemos que demostrar una proposición que es de la forma que si a 1 o a 2 o a 3 o a 4 o así sucesivamente o hasta a sub n entonces ven que aquí lo que estamos haciendo es que nuestra hipótesis se cumple si se cumple alguna de estas proposiciones o sea que cada uno de estos que están aquí son casos porque nuestra hipótesis va a ser cierta si cualquiera de esos casos se cumple si cualquiera de estos se cumple entonces nuestra hipótesis va a ser cierta y queremos demostrar C entonces esto para demostrarlo lo que hacemos es demostrar cada una de las siguientes proposiciones y es que si tenemos el caso 1 se cumple C si tenemos el caso 2 se cumple C si tenemos el caso 3 se cumple C y así con todos y cada uno de los casos si tenemos el caso n entonces se cumple C si probamos todas estas proposiciones significa que no importa realmente cual cual de estas suceda puede ser cualquiera entonces va a ocurrir C eso es lo que hicimos por ejemplo en el teorema anterior en el cual pues teníamos que M podría ser un número par o un número impar y pues no siempre es tan evidente que que uno tiene que hacer una demostración por casos porque en este caso solamente teníamos que demostrar que M y M más 1 uno era par y el otro era impar entonces ahí es donde empezaron a entrar en juego los casos porque sabíamos que habían dos posibilidades para M por lo que hemos dicho antes todo entero es par o impar así que para M hay dos posibilidades que es ser par o ser impar ok entonces ahora vamos a finalizar este video resolviendo este ejercicio este ejercicio nos pide demostrar que el cuadrado de cualquier número impar es de esta forma 8M más 1 entonces ¿cómo vamos a demostrar esto? la primera posible aproximación para resolver este problema sea la siguiente ustedes se dan un número N que es impar entonces usted viene y dice que N se puede escribir de la forma 2 por R más 1 luego usted viene lo eleva al cuadrado y resulta que le queda 4R cuadrado más 4R más 1 y bueno ¿qué podemos hacer ahora? ok ahora vamos a ver vamos a utilizar este enfoque para hacer esta demostración esa fue más o menos un bosquejo o una idea de lo que vamos a hacer ahora ¿qué es lo que hacemos en realidad? bueno sea N un entero fijo pero arbitrario impar entonces existe un R entero tal que N es igual a 2 por R más 1 veamos que N al cuadrado es igual a 2R más 1 al cuadrado que pues sabemos que esto da haciendo el binomio al cuadrado 4R al cuadrado más 4R más 1 y podríamos sacar factor común de estos 2 4 y me queda R cuadrado más R más 1 entonces aquí tenemos una pequeña parada porque aquí lo que hemos logrado hacer es probar que N cuadrado se puede escribir como 4 por un entero más 1 eso no es lo que queríamos del todo queríamos que se escribiese como 8M o sea 8 un entero más 1 y aquí tenemos 4 veces es un entero más 1 o sea que necesitamos sacar de alguna manera un factor 2 de aquí porque aquí ya tengo 4 si saco un factor 2 me queda 4 por 2 y ahí están los 8 resulta que si yo vengo y aquí adentro factorizo una R me queda R por R más 1 más 1 más 1 y miren que conveniente este R y este R más 1 son una pareja de enteros consecutivos así que tal como lo probamos en el teorema anterior dos números enteros consecutivos tienen distinta paridad o sea que aunque yo no sepa quién es R yo sé que uno de estos dos tiene que ser par entonces vengo y voy a decir así como R y R más 1 son enteros consecutivos entonces uno de ellos es par ahora ¿qué pasa? si si uno de ellos es par entonces significa que R cuadrado más R que es igual a esto se puede escribir como 2 por un entero t digamos entonces existe un entero t tal que R cuadrado es igual a este igual a 2t ¿por qué? bueno ¿qué pasa si yo multiplico un número par con un impar? entonces la multiplicación de un número par con un número impar es un número par como ahí eso hay que ver si ya lo demostramos o no igual no es complicado todo caso que hubiese que demostrarlo simplemente hacemos una multiplicación de un entero par con un impar nos va a quedar algo de esta manera 2 por R más 2 por S más 1 cuando hagamos cuando hagamos todo el producto o sea aquí simplemente ver que puedo sacar este 2 y dejar adentro 2RS más R y esto es un número par entonces aquí tengo un número par multiplicado por un número impar eso es un número par así que esto es básicamente lo que estamos diciendo aquí uno de estos es par el otro es impar así que no sabemos el orden pero va a quedar de esta manera y a todo esto lo llamo T ahora bien si esto se escribe como 2 por T entonces N cuadrado es igual a 4 por 2T más 1 o sea 8T más 1 y aquí pues puse T como hubiese como hubiese podido poner M pero como no sabía que ya iba a salir entonces aquí lo lo dejo entonces así N cuadrado es de la forma 8N 8M más 1 ya lo probamos el cuadrado de cualquier número entero impar es de esta forma también podría haberse utilizado otra alternativa que es bueno después de este punto dividirlo en casos caso 1 R es par y probar de que se llega a una forma como esta luego caso 2 R es impar y lo llegar también a que se logra obtener que N cuadrado se puede escribir de esta forma parecida como 8 por 1 entero más 1 eso también hubiese sido totalmente válido hacer una división por casos en este punto entonces hay diferentes métodos de demostración solo hay que estarlo utilizando entonces hasta aquí esta primera parte del video no 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 no